En el marco del concierto Voces por el Millón, que se llevó a cabo ayer frente a la Suprema Corte de Justicia, se anunció convocatoria a la Marcha del Millón contra la Corrupción e Impunidad, a realizarse el próximo 12 de agosto en el Distrito Nacional. En esta actividad que pretende ser masiva, participará San Francisco de Macorís, de acuerdo con las declaraciones del dirigente comunitario y parte del movimiento José Aramis. La situación que vive el pueblo dominicano, con todos los problemas que conocemos, se han empeorado en este momento. Eso quiere decir que la corrupción, la impunidad, se ponen de manifiesto cada día, y la muestra es el show montado que tiene actualmente el sistema de justicia dominicana con Odebrecht. En ese sentido, no hay otro camino que no sea seguir presionando para que cese la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, que es la responsable de la pobreza y de todos los problemas sociales que vive el pueblo dominicano. En ese sentido, la Marcha del Millón está programada para el 12 de agosto. San Francisco de Macorís, que siempre ha estado presente en todos los acontecimientos históricos de nuestro país, ahí, de manera heroica, histórica, podríamos también decir, estará presente. Además de hacer el llamado a los franco-macorizanos para participar en la Marcha del Millón, consideró que con esta actividad el movimiento verde tomará nueva vez la fuerza de sus inicios. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.